Vamos a ver cómo cambiar los nombres, archivos o carpetas. Los procedimientos son exactamente iguales. En este caso me paro sobre la carpeta, hago clic en el botón derecho y elijo con botón izquierdo debajo la opción cambiar nombre. Le puedo editar el nombre. Luego otra forma es sobre la carpeta, archivo, cambiar nombre. Otra forma es seleccionando y presionando la tecla F2. Y otra forma es haciendo dos clics espaciados. Vuelvo a poner el nombre principal. Lo mismo que hice para las carpetas, se aplica exactamente para los archivos.